hola bienvenidos muchísimas gracias a todos ustedes visitantes suscritos y no suscritos de este canal gracias por tu visita que ya ha sido al 100% de apoyo para este programa que dios te bendiga muchísimo empecemos el presidente estadounidense joe biden autoriza levantar sanciones a venezuela para adquirir insumos anti-covid 19 eeuu permitió hace poco darle un pequeño alivio al país suramericano cabe indicar que esta buena obra es para el bien del pueblo sufriente indefenso de venezuela todo esto es para facilitar la lucha contra el cob y 19 en ese país latinoamericano bueno mis queridos oyentes yo creo que esta es una buenísima noticia para todos los venezolanos ya que desde hace meses se está pidiendo ayuda para recibir las dosis necesarias para combatir con la pandemia que está viviendo el país caribeño ahora ha llegado ese momento sin levantar las medidas punitivas impuestas a caracas el gobierno de joe biden emitió licencias que autorizan la entrega de cubrebocas ventiladores y tanques de oxígeno claro está que también vacunas pruebas de detección y otro tipo de material hospitalario para atender la crisis humanitaria que está viviendo el país bolivariano es preciso mencionar que no se va a quitar el bloqueo a la nación petrolera pero si se están analizando las sanciones que pudieran estar obstaculizando indebidamente el combate a la pandemia bueno en mi opinión esta es una maravillosa noticia ya que estamos viviendo una crisis mundial con este virus y todos necesitamos ayuda la salud la vida es prioridad me alegra mucho que envíen todo lo necesario para luchar contra el cob y 19 a la nación suramericana a nuestra familia venezolana que tanto lo necesitan el departamento del tesoro estadounidense dijo que esta decisión fue tomada por el jefe de estado de eeuu joe biden pero la mejor noticia es que otros países y organizaciones internacionales organizaciones no gubernamentales y los actores del sector privado también podrán brindar asistencia relacionada con el cob y 19 todo esto lo señaló el departamento del tesoro en un comunicado bueno familia hasta aquí la información muchísimas gracias que dios los bendiga muchísimo los espero en el próximo vídeo informativo hasta pronto chau chau